...mago en todo lo que hace. Él es mi director y él es Andrés Tena. ¡Bravo Andrés! Bueno, antes de darle el micrófono. Este montaje no existiría sin su autor. Nosotros ya habíamos trabajado mucho tiempo atrás juntos. Hicimos diferencias de mi esclavas, divorciadas. Y le llamé por teléfono un día en un ataque mío de que yo quería trabajar. Y entonces le hablé a Andrés. Y en 15 minutos resolvimos que íbamos a tener un show. Porque nos había dado el texto el señor Humberto Robles. ¡Bravo Andrés! ¡Bravo Andrés! ¡Bravo Andrés! ¡Bravo Andrés! ¡Muchas, muchas gracias! Gracias por haber venido. Yo también agradezco tanto a mi familia como a la gente que ha apostado por que nosotros estemos aquí. Gracias, Humberto, de verdad. Un magnífico texto que nos ha hecho estar ahora aquí. Muchísimas gracias. Y pues pasaremos a nuestras marinas, ¿no? Nuestras marinas de honor. Siempre que empezamos una temporada, pues tenemos ese gran amuleto, ¿no? No es nada más que eso. Y pues empezamos con la primera. Bueno, sin duda, creo que no conozco a un actor o a un director o a un productor que no diga yo quiero trabajar con ella. Me incluyo en esa lista. Y no me ha tocado aún. Espero algún día me toque. Aunque ella hace drama, yo comedia. Y quiero que suba aquí y en este lugar de todo el talento que tiene y todo lo que ha creado y le ha dado al Teatro en México, la señora Karina Giba. Se pronuncia Giba. Y lo que quiera, para mí la persona que sigue es como... Como cada vez que la veo, veo ahí con... Aquí está mi madre, pero... Hay otra madre que tengo dentro de esto que ha estado, que me ha apoyado, que me ha aconsejado, que no me ha soltado, que me ha dado trabajo, que me ha impulsado. Y en la que yo confío seriamente a Karina. A Nacerio Kidd. Patrona. Patrona. Igual. Patrona. Las palabras de la buena... Bueno, gracias. Yo no sé a ti hablar porque... No sé si te invitan a hacer la madrina de un espectáculo, de un evento como este, en donde casi nunca sabes lo que vas a ver o qué te vas a encontrar. Eso no quiere decir que uno no vaya siempre con el ánimo y el amor de querer ver un buen show y apoyar a la gente que lo hace, que en este país cada vez es más difícil hacer. De verdad. Yo celebro, Andrés, que tengan esas agallas para presentarse con este espectáculo. Humberto, que también sabes que quiero y respeto muchísimo tu trabajo. Y donde se ve que hay... Tengo un trabajo en equipo, muchísimo talento, sin duda con interpretación, en donde tenemos frente a nosotros una gran actriz que sabe entender lo que está diciendo, que no es sencillo, creanme, y que sabe tocarnos fibras muy sensibles, haciéndonos feliz, también haciéndonos llorar, también meditando muchas cosas. Gracias de verdad. Y espero que esto tenga una vida muy larga, porque se lo merece. Gracias. Primero, soy agradecida como espectadora. Creo que, más que nunca, y mira que efectivamente me han tocado últimamente personajes de una complejidad o de un relatismo, etc. Celebro mucho reír, que nos podamos reír, que nos podamos divertir, nos merecemos divertir y entretener y gozar, que no quiere decir que sea un espectáculo frío. Entonces, lo celebro mucho como espectadora, lo agradezco primero. Segundo, es como la voz humana, pero con mucho swing. Yo creo que Coctol, se le encantado de ver este espectáculo. Me atrevo a decirlo. Es fantástico verte hacer máscara, máscara, ¿me entiendes? Es decir, no se usa ya. Ahora se acostumbra cada vez más hacer un teatro super natural, moderno, contemporáneo. Leve como que espiaste en la sala de la casa de alguien. Celebro mucho ver la máscara, es fantástico, y creo que lo hace de una forma extraordinaria. Sí que nos toque, porque además, para ya he acabado en los últimos años, pero tengo un lado muy tonto y muy juguetón que tengo que sacar a pasear un poco más. Y que sí que nos toque. Yo quiero agradecería también. Gracias, Valeria. Gracias, Andrés. Felicidades y que sea una larga y hermosísima temporada.